Disco nuevo, disco exclusivo, para el Lobo Simple, para Gaby Samantha, y toda la banda 100% con Famoso, escúchalo, discos nuevo, porque en toda relación, en toda pareja, aparte del amor, el respeto, Debe existir un ingrediente especial, ese ingrediente es, la pasión, desastreo, así, Cumbia de la Argentina, haciendo los éxitos propios, ese sonido, como dicen, Alguien te quiere Ese soy yo quien te viva 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 Y se que te amo Y te amas Y te amas Sin más que amor Eso es una pasión Ese soy yo quien te viva Esto es que Organización para los de Santa Cruz De Pochotá Para mi sello Dile Es la pasión Todo es porque se nos vino En el corazón Es la pasión Es porque nos viene a ser Aguantitos del olvido Escúchalo Esto es una pasión Sonideros latinos Sonideros en movimiento Ahí Cuánto cobraron Es la pasión Si Yolanda, Mari Carmen Funciona es el boda Cumbia, Maigado, Fernando A Sabina, Delgia Toda la perra Es la pasión Es que sentimos los dos Escúchalo Ahí Un saludo para Galletas En Velasquez Nada más en Aguilar Famoso Escúchalo Es que tenemos Corros locos Mechorrojano Palmamo Santos Adiamos Para la mano de corazón contigo Y abracemos Lleguen Cuánto la subida Llegó la Pancho Manía Para ser la primera sonidera Qué chula Muchísimosa Ahí Vamos a hacer Cumbia Escucha, tambo Cumbia Cumbia, sabroso, chumarrona ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Cumbia, cumbia ¿Pero qué sabor? Cumbia Y se deshace La panera y agudo Hasta la caja donde pegó el Escúchalo ¿Qué es lo que hemos logrado, amor? El más poderoso Aunque no es algo Alguien te extraña Esta noche Lleva la familia poderosa La rosa Angelitos y llavitas club Sensación coca Tampínicos de la cumbia Pelitos de la crecer Hueco a locos, cristianos, bonsai Échame, el poeta Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Llegaron los companos Forever Una pasión Bueno, y ojo Para el bobo Es el bobo Osa la verga Ojo Corros locos No llores Cumbia Cumbia Y la familia Gómez García Es la pasión Dice Es el bobo Es el bobo Que sentimos en el corazón Una cumbia desde la Argentina Es la pasión Para verlo es secar Obradías con Mislaviz Cali Apoyándote famoso Dice Es el bobo Cumbia Esto es una pasión Grábale, Gómez García Es el bobo Cumbia 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 Es la pasión Es el bobo Que sentimos en el corazón El sonido a Vixen Sí, señor Cumbia Es la pasión Cumbia Esto es un bobo Alex, Vy, Cantania El pechones El amor Toda la perra Vida Porros 1, 6, 6 Panchitos 13 El Alex Víjalo El barrimaníacos Pechones Saboso Para Andrés y Luis Omar Santelena Dice El más poderoso Sabroso Barrena y Poncho Así Llega Cumbia 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 Cumbia